Nos falta un pinchito que dé homenaje, que rinda homenaje a nuestro Athletic Cup de Bilbao Con un punto picante, ¿cuáles van a ser? Habanero blanco y cayena, otra vez Habanero blanco ese me está subiendo un aroma Tenemos la garantía del color y la garantía del picante en este partido A lo mejor si no es un partido de San Mamés Yo creo que antes del partido vamos a probar este Este, este antes Ya hemos conseguido un poquito de calor Entonces hemos marinado un pequeño roast beef En el trecot, hemos asado a la brasa Ese ya está cocinado un poco caliente ya, ¿no? Sí, hemos cocinado, lo hemos dejado reposar, como ves Hemos trabajado con el endigiri y vamos a hacer un truco Uy, cagueti No, no, no lo van a ver, no lo van a ver, tranquilo Entonces para que aparezca la sorpresa con ese pan picante que te he contado antes Este va a ser nuestro Nuestro onigiri Vamos a trabajar con un poquito más de Ahí está el habanero blanco De detalle Un poquito de Cayena Roja Un poquito de Camiseta blanca Un poquito de Camiseta roja Y terminamos con La blanca La blanca Mírala Esto hay que ser muy del atleti para probar, ¿eh? Bueno Un cachis en la porra de atrás Por supuesto Aceitito De oliva Y un truco muy fácil, ¿eh? Que sería Un poco Un crujiente que nos van a buscar ¿Qué es? Crujiente de Una sal de hojaldre Hacemos un poquito de hojaldre con sal Con una gota de pimienta negra Y tenemos un aliño Casi un wesley Porque aquí no le sobra a veces un poquito de hojaldre de alguna receta Como un plato Pues probarlo con un nigiri Y en este caso Con un poquito Oh, Dios mío Carne Este también lo voy a probar Buen provecho, buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!